Música Estamos con el licenciado José Agustino Ortiz Piniquetti es un primer lugar un luchador social con muchos años y ha sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador como Secretario del Trabajo de la Televisión Social Gracias José Agustino Gracias a ti y gracias al auditorio, a nuestros amigos del CUBRAD que nos ven ahora Bueno, ¿cuáles son las líneas generales de un programa de cuestiones laborales que proponen ustedes? Fundamentalmente restaurar a la Secretaría del Trabajo el papel que ha tenido como intérprete de la ley laboral y del artículo 123 Lo que se ha hecho en los últimos sexenios, particularmente en el último sexenio es realmente un atentado en contra del espíritu y la letra de la Constitución y de la ley en lugar de proteger a los trabajadores o de buscar un punto de equilibrio entre el trabajo y los patrones se han volcado totalmente en una absurda defensa del interés patronal golpeando brutalmente a los pocos sindicatos independientes y también al derecho de huelga el ex secretario del trabajo, el señor Lozano, Alarcón se aprecia de que hubo pocas huelgas durante su periodo es que la gente, los trabajadores y los sindicatos entendieron que tenían un enemigo en la Secretaría del Trabajo entonces lo que nosotros pretenderemos es reorientar a la Secretaría para que asuma el papel histórico que le cupo y volverse un fiel de la balanza no nos vamos a inclinar sistemáticamente a favor de los trabajadores ni tampoco del capital vamos a buscar un punto de equilibrio vamos a ser árbitros justos en las distintas demandas en los conflictos de intereses que muchas veces son de los dos lados legítimos eso se asocia inmediatamente con la propuesta de una de las reformas estructurales es la reforma laboral que ha sido no resuelta así es algunos dicen que para mal algunos decimos que para bien no ha habido una resolución de esta reforma laboral supongo yo que por el temor de que se ocasione una inconformidad de los trabajadores muy grandes ¿tú qué piensas de esta propuesta de reforma laboral que hay? hay muchas sí, pero me refiero a la que está de parte del gobierno general de parte del PAN es un absurdo se pretende reducir aún más la capacidad de negociación y las condiciones y hacer peores todavía de lo que están las condiciones laborales mira el salario ha descendido en su capacidad de compra en los últimos 30 años al 82% se ha precarizado al sector laboral ¿cuál es el resultado? que no hay consumo que no se expande el mercado en México que son unos cuantos los que tienen alto consumo y los demás tienen que estar en el margen de la economía de consumo nosotros creemos que el mercado debe de expanderse y debe de consolidarse gracias al aumento de las condiciones de los trabajadores y también por supuesto del empleo pero no lo vamos a hacer de modo autoritario a través de de úcases de decretos eso no funciona se van a emplear una vía regia que es el pacto vamos a acercar a los distintos factores de la producción para que pacten nuevas condiciones y sobre todo nuestro modelo implica la creación de un gran motor de crecimiento económico implica ocho grandes programas para las primeras etapas del gobierno que van a propiciar el aumento del empleo y necesariamente la mejoría de las condiciones de trabajo y del salario ¿cuáles son esas ocho líneas? voy a señalar algunos es el aeropuerto de Tizayuca es la reforestación del sureste es la creación de un de un cinturón de mar a mar del pacífico al al golfo en Salina Cruz son las grandes vías de férreas que se van a hacer hacia el norte hacia el hacia el sureste por Palenque Palenque Cancún son este grandes proyectos que van a absorber muchísima mano de obra esos son los proyectos que se tienen pensados y para eso se va se va a aumentar la inversión más allá del 15% la inversión pública ha venido restringiéndose cada vez más para eso habrá programas de ahorro intensivo tanto en el plano de reducir el enorme peso que tiene el gobierno federal hacerlo mucho más compacto mucho más ágil y mucho menos numeroso y se van a evitar todos los traslapes que existen se va a compactar se van a reducir los sueldos de las primeras líneas de la alta burocracia y sobre todo se va a impedir la corrupción no sólo la corrupción en los negocios en el tráfico de influencias sino en la que ya se hizo es decir los contratos leoninos celebrados con el gobierno federal esos contratos tendrán que ser revisados es posible ahorrar 300 mil millones de pesos en esos dos rubros y con eso impulsar la inversión pública y crear un nuevo movimiento de la economía un nuevo crecimiento no crecemos de modo efectivo desde hace 30 años hay un problema real que es la inversión extranjera está exigiendo también el capital extranjero condiciones más favorables para ellos en el mercado laboral se dice que es el único factor inflexible en la en la producción laboral no es cierto pero lo no es es la idea están presionando hacia eso tú crees que estas reformas propuestas por primero estas reformas propuestas por ustedes desalienten la inversión extranjera claro y segundo qué importancia o qué beneficio está dejando realmente este tipo de inversión extranjera en México no está sacando más de lo que deja hay un tipo de inversión extranjera que es una forma de saqueo la inversión extranjera directa con visión de largo plazo es bienvenida en México debe de ser bienvenida y todos ellos los inversionistas más serios saben que las tasas de retorno son relativamente modestas los primeros años no son no son como algunos inversionistas mexicanos que quieren sacar el 100% de su inversión el primer año ellos están acostumbrados a negociar y saben perfectamente que el respeto a los derechos laborales es la paz en las empresas yo no tengo temor a que los grandes inversionistas extranjeros se sientan poco atraídos por una una actitud más justa por parte de la Secretaría de Trabajo al contrario ya lo hemos vivido la inversión extranjera no viene porque se les den mejores condiciones a costa de los trabajadores viene porque haya crecimiento económico es la inversión extranjera y yo me especialicé en ese tema en mi vida profesional como abogado sigue al crecimiento como la sombra al cuerpo y lo podemos probar estadísticamente entonces supones que el crecimiento lo llevará adelante así sí ahora ¿qué hacer con estas otras inversiones extranjeras rapaces? por ejemplo los capitales bolondrinos o las grandes inversiones maquiladoras bueno ese es un aspecto que tendrá que considerar la Secretaría de Economía mira la política laboral se va a integrar en la gran política económica y social entonces realmente nosotros nos debemos de preocupar porque haya equilibrio entre los factores de la producción y ayudar así a que haya más empleo y haya mayor inversión privada ¿tú estás a favor de los contratos mensuales trimestrales? no todas esas formas perversas para defraudar a los trabajadores son contraproducentes tampoco estoy a favor de los llamados outsourcing cuando no son estrictamente necesarios el outsourcing es un contrato trilateral que permite a los empleadores eludir las obligaciones con el seguro social con el fisco y también con los trabajadores una empresa un tanto fantasmal adquiere esas responsabilidades al hacer el patrón aparente y eso pues es una trampa en muchísimos casos hay otros casos que el outsourcing se justifica plenamente por ejemplo en servicios de seguridad en limpieza en muchos aspectos habrá que hacer una una revisión sin prejuicios del fenómeno ustedes se van a enfrentar a un sindicalismo que sigue siendo corporativo ya no es el sustento del digamos del gobierno pero si pudiera ser lo del PRI muy poderoso vamos a hablar solamente de dos sindicatos el sindicato de maestros que es el más numeroso y el de petroleros vamos a hablar de electricistas ustedes van a tener automáticamente si plantean resolver esos conflictos van a tener el conflicto con las dirigencias sindicales ¿qué estrategia tienen frente a ellos? el sector sindical es un sector en plena decadencia en México solo el 10% de los trabajadores está sindicalizado y la mayoría de los contratos son celebrados por ficciones por sindicatos que no existen son impuestos a los trabajadores si quieren emplearse solo el 1% de toda la fuerza laboral obedece realmente a principios sanos del sindicalismo entonces todos estos grandes monstruos corporativos que no son propiamente sindicatos sino formas de control de la clase trabajadora sufrirían una crisis si no tienen al gobierno como su aliado el gobierno tanto en los regímenes como ahora en los panistas ha sido un efectivo aliado de estos inmensos sindicatos corporativos ¿pero por qué es aliado de ellos? porque le conviene porque gracias a eso controlan a gremios muy importantes como el de los maestros o el de los petroleros es el control político el que le interesa al gobierno ¿y si ellos les ofrecen a ustedes el mismo esquema? no nosotros no vamos a propiciar que continúe la corrupción sindical yo creo que en el momento en que nosotros llegáramos a tener esta participación estratégica en las relaciones obrero patronales los mismos sindicatos van a tender a dinamizarse no creo que por ejemplo el bester gordillo siga siendo figura dominante de la educación en México pero ¿qué acciones van a tomar en ese sentido? respetar la democracia sindical todos sabemos que en el sindicato de petroleros y en el sindicato de maestros pues hay un impulso a la renovación nosotros no estaremos a favor de ningún grupo pero tampoco propiciaremos el control gasteril de una minoría rapaz de mal llamados líderes sindicales sobre el resto de la corporación laboral ahora ¿cómo imaginas tú si cambiamos un poquito de tema las condiciones actuales de la última semana electoral ¿cómo estás tú previendo las elecciones del día primero? mira si yo me atuviera a las encuestas yo diría que estamos en una mala posición las encuestas casi todas ellas sitúan a Peña en más de 20 puntos pero hay que tomar en cuenta que el desempeño de las encuestas ha sido pésimo para poner un caso aquí en Puebla unos días antes de la elección Mitosky decía que López Zavala tenía más de 20 puntos sobre el actual gobernador sobre Moreno Valle resulta que Moreno Valle ganó con 13 puntos es decir la falla de Mitosky fue de 33 puntos y así las demás encuestadoras ¿por qué? porque ellos trabajan las encuestas como instrumentos de propaganda política para generar grandes ideas de propaganda política entonces si dejamos a un lado las encuestas y nos atenemos a lo que estamos viviendo en Puebla al crecimiento del movimiento a la fortaleza de la defensa de voto al entusiasmo con la que la gente está promoviendo la candidatura de Andrés a lo que vemos en las calles platicamos a las encuestas que han hecho gente seria los sondeos como la propia jornada pues tendremos que sentirnos optimistas por ejemplo este estamos absolutamente seguros que Andrés Manuel tiene una clara ventaja en Puebla pero además eso lo constatamos todos los días acabo de estar en San Martín Tresmelucan y me doy cuenta del enorme entusiasmo que hay es increíble es mucho mayor que el que pudo haber habido en 2006 a pesar de que en Puebla estuvimos a punto de ganar la elección pero en Puebla operó la maestra la maestra de maestras y ahí en 2006 fue en Marín Marín permitió que la maestra entrara y nosotros las gentes de los partidos progresistas tuvimos la falla terrible de no acreditar a más allá no presentarse más allá del 40% de los representantes de Castilla eso fue un desastre claro y las condiciones actuales me parece que ustedes tienen una estructura que no existía en 2006 yo creo que ese es el aspecto más importante tenemos un nuevo candidato porque Andrés Manuel se ha reposicionado tanto en su retórica aunque sus propuestas son esencialmente las mismas ha podido atraer a grandes sectores de la clase media y de la clase empresarial pero además tenemos organización política eso cambia todo para ponerte un caso hace unos cuantos días el PRI puso lonas en toda la ciudad lonas que contenían propaganda calumniosa contra Andrés nosotros tardamos dos horas sin bajar todas esas eran anónimas no tenían nombre no tenían autor pero todos pero ya hemos sabido de dónde viene hay un ataque ahí ¿cómo evalúas entonces la situación del país en este momento? yo creo que Andrés Manuel tiene una ventaja pequeña sobre sobre Peña Nieto y creo que esa ventaja se está acrecentando y que puede ganar la elección Andrés Manuel que es probable que gane la elección Andrés Manuel tenemos 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 la certeza de que en la totalidad de los estados donde ganó en 2006 va a volver a ganar pero por más margen y en los estados donde no ganó tres por lo menos ganará que son Durango Baja California Norte que es importantísimo y Puebla que es importantísimo y en los demás aunque no logre ganar sobre todo en los norteños y en algunos del centro de todas maneras va a ascender muchísimo en comparación a 2006 ese es el diagnóstico que tenemos y lo estoy diciendo con toda seriedad sin intentar inventar nada esos son los datos hay una operación hay un conjunto de operaciones francamente de carácter fraudulento en curso hoy la jornada saca que el CENTE tiene una estructura también muy muy afinada que buscaría cinco millones de votos para Peña Nieto aquí nosotros en la jornada de Oriente estuvimos narrando la operación de oportunidades que podría que le dio a Moreno Valle y al PAN en el 2010 cerca de 300 mil votos y que potencialmente son 600 mil votos que son la mitad del labrón este frente a eso que hay que hacer bueno vigilar todos esos son delitos electorales tenemos ahora representantes generales representantes en las casillas multitud de observadores vamos a estar atentos a que esas trapacerías no se no se realicen tenemos nosotros también nuestro plan de contención ¿qué más quieres apuntar? bueno que estamos ante una coyuntura muy compleja el país ha venido resintiendo una política conservadora que se llama neoliberal pero que es neoconservadora que ha dado muy malos resultados si en la última etapa en la etapa panista se han logrado equilibrios macroeconómicos que son deseables y que tienen que mantenerse en la nueva política económica de un gobierno progresista pero a cambio de que se ha reducido el empleo se ha pauperizado a la clase trabajadora ha aumentado la miseria 21 millones de miserables de gentes con pobreza alimentaria y ha aumentado la corrupción el despilfarro las cuentas que está dando el gobierno de Calderón son pésimas pero también fueron pésimas en la etapa en la etapa priista en la etapa de la Madrid fue un desastre los problemas financieros acumulados hicieron graves daños a la estructura financiera del país Salinas introdujo elementos siniestros en la operación política pero además tuvo una regresión económica que estuvo a punto de quebrar al país en 1994 95 96 y que hablar del gobierno frívolo y absurdo de Fox de como traicionó a la democracia son 30 años de gobiernos esperpénticos pues muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias 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 a todos minutos Gracias por ver el video.